Momento de Agenda Digital en Streaming Cuba y comenzamos nuestro recorrido en el portal de la cultura cubana, Cubarte, que nos acerca al título Cuba y Timor-Leste refuerzan vínculos culturales. Con la firma de un acuerdo cultural entre estos países, ambas naciones robustecen sus relaciones bilaterales en ese ámbito, a través de los canales diplomáticos. Seguimos al perfil de Facebook de la Jiribilla, que nos ofrecen detalles de la presentación del conjunto folclórico nacional de Cuba. En la Sala Avellaneda del Teatro Nacional tendrá lugar el estreno mundial Comunidad. Las entradas estarán a la venta a partir del martes 30 de abril y hasta el 6 de mayo, de 1 a 6 de la tarde en la taquilla del teatro. Concluimos nuestro recorrido en el perfil de Facebook del Instituto Cubano de Investigación Cultural Juan Marinello con una de sus convocatorias. El Instituto hace un llamado a participar en el primer simposio internacional de investigación cultural. La fecha límite para enviar la manifestación de interés por participar es el próximo jueves 2 de mayo. Las líneas temáticas pueden consultarlas en el enlace que se encuentra al pie de la publicación. Y así finalizamos este espacio de Agenda Digital, pero continúe junto a nosotros en Streaming Cuba.